Hoy traemos para ti un ejemplo de liderazgo. En esta ocasión te hablaremos sobre un personaje que ha sido tomado como un modelo a seguir. Un digno representante de la valentía, la justicia y la templanza que todo ser humano debe ejercer en cualquier ámbito social para convertirse en un líder auténtico. Él supo que tenía que tomar decisiones importantes con determinación para evitar que su pueblo fuera conquistado y privado de su libertad. Pero una vez cumplido su objetivo, no permitió que el poder y la codicia lo invadieran por dentro. La integridad consiste en ser honesto contigo mismo y reflejarlo en tus acciones, utilizando positivamente tus virtudes, aspirando siempre a ser el dueño absoluto de las razones que te mueven internamente y manteniendo bajo control la ambición y el abuso del poder. Mi socio Víctor Pérez y yo, Víctor Toscano, creemos que hablar en público no solo significa presentar ideas y pensamientos exaltantes de una manera elocuente. Eso no nos parece suficiente. Para ser un líder auténtico, debes vivir y representar íntegramente los valores y las virtudes de las que te atreves a hablar. Veamos un ejemplo de la valentía, justicia y templanza que un líder auténtico debe tener. El hombre avaro está lleno de temores y quien vive con temor será siempre un siervo. Horacio En el 458 de nuestra era, en un área cercana a la ciudad de Roma, el ejército romano y su comandante quedaron totalmente rodeados por el enemigo al tratar de defender la ciudad. Roma estaba en medio de las guerras sociales y afrontó grandes peligros, porque en ese entonces Roma no era la gran urbe en la que luego se convertiría. El Senado estaba desesperado porque su soberanía estaba a punto de perderse. En aquellos tiempos, los enemigos de Roma eran las tribus de los volscos, que la acosaban desde el sur, y los ecuos, que penetraban en el territorio romano por el este. Estas tribus tenían cercado al ejército romano. Un par de soldados lograron escapar y fueron a contar al Senado cómo el ejército romano, liderado por el cónsul, se encontraba cercado y bajo ataque en un área montañosa cercana a la ciudad. El Senado buscó enseguida a alguien que pudiera tomar de manera excepcional las riendas del gobierno. Sabían que si el ejército era derrotado, la ciudad sería tomada, subyugada y destruida rápidamente. El Senado cayó en pánico y de inmediato autorizaron el nombramiento de un dictador. En aquellos tiempos, la palabra dictador no tenía el mismo significado que tiene ahora. De hecho, la dictadura en la antigua Roma era el gobierno extraordinario que confiaba a una sola persona, en este caso al dictador, una autoridad suprema de poder absoluto en los momentos difíciles, especialmente en los casos de guerra. Entonces, el Senado mandó avisar inmediatamente a Cincinnati que se le había nombrado dictador de Roma por seis meses, porque ellos recordaban que Cincinnati había hecho un trabajo excepcional como cónsul un par de años antes. Pero al término de su mandato, se retiró a vivir a su granja en las afueras de la ciudad. De acuerdo con el relato del historiador Libby, los senadores encontraron a Cincinnati sin camisa, arando las tierras de sus granjas. Cuando él los vio, les gritó, ¿Está todo bien? Ellos contestaron, Esperamos que todo resulte bien para ti y para tu país. Y le pidieron que se pusiera la toga del Senado. Él llamó a su esposa, Brasilia, para que le trajera la toga, y cuando se la puso, la delegación de senadores lo nombró formalmente como dictador, y lo llevaron a la ciudad. La granja de Cincinnati estaba lejos de la ciudad, al otro lado del río Tíber, por lo que tuvieron que cruzar en un bote previamente preparado por los senadores. Los tres hijos de Cincinnati y la mayoría de los integrantes del Senado estaban ya esperándolo del otro lado. Inmediatamente después de descender del bote, le fueron asignados Lictors, soldados para su protección personal. Y a la siguiente mañana, Cincinnati fue inmediatamente al foro romano y nominó a su maestro de caballería, su segundo al mando, Lucius Tarquitius, quien era considerado uno de los más destacados soldados de toda Roma. Después fue a la Asamblea Popular y proclamó una orden para que todo hombre de edad para combatir se presentara al final del día en el campo marcial, el campo dedicado a su dios de la guerra. Cincinnati iba personalmente al frente de la infantería, mientras Tarquitius dirigió a la caballería. Los enemigos fueron sorprendidos por el doble ataque y muy pronto fueron derrotados. Los comandantes del ejército suplicaron por sus vidas y después de entregarse y rendirse con su comandante, Gracchus Cloelius, fueron encarcelados. Cincinnati fue recibido como héroe en Roma y fue apreciado por los romanos como un verdadero líder. Después de tan solo 14 días de haber sido nombrado como dictador y haber acabado con las amenazas y la guerra contra su pueblo, Cincinnati desmanteló su ejército y renunció al resto del tiempo que le quedaba como dictador para regresar a trabajar a su granja sin esperar recompensa. Gracias a los avances de nuestra civilización, cada vez vamos disminuyendo el horror y el sufrimiento que causan la intolerancia, la violencia y la guerra en los diferentes países que componen nuestro mundo. Pero nuestro planeta todavía necesita líderes genuinos, valientes y humildes que estén dispuestos a defender la libertad, a enforzar la tolerancia y a reducir la violencia sin esperar más recompensa por sus nobles actos que el respeto y el reconocimiento de todos sus conciudadanos. Tú tienes la opción de actuar como un líder auténtico. Cada vez que tengas que liderar un proyecto en cualquier ámbito social, recuerda la historia de Cincinnati y conviértete en un digno representante de la valentía, la justicia y la templanza para que así continúes cautivando, guiando e inspirando a los demás auténticamente. ¡Gracias!